Nuevas constructoras están dando intereses súper bajos para que las personas compren casas de nueva construcción. Ya yo vengo diciendo en varios videos lo que está haciendo el gobierno para que las nuevas constructoras produzcan más casas. La verdad que yo no sé si estos nuevos incentivos de 4.99 de intereses, cuando los intereses, están por arriba del 7.5 para un préstamo convencional, inclusive a veces hasta el FHA. ¿Qué vamos a ver hoy? Te voy a comparar cómo están los intereses en este momento y te voy a decir algunas de las nuevas constructoras que están dando intereses hasta el 4.9. Lo único que te pido es que le des un like, que compartas este video para que otras personas puedan tener el beneficio de tomar provecho porque van a ver que dice que es por tiempo limitado. Oferta con tiempo limitado. ¿Qué les voy a estar diciendo? Las letras chiquitas que es lo que no te van a decir ellos. Ojalá que te lo digan y que sean francos. Pero bueno, acá te voy a explicar cómo lo tienen ellos en su website. Ah, para aquellas personas que se queden hasta el final, yo voy a estar leyendo todos los mensajes, las dudas que tengan acá. Porque ya yo he hecho varios videos. De hecho, tengo dos videos en YouTube de estas nuevas constructoras. En esos videos les hablo de los pros y los contras de estar comprando casas de nuevas construcciones. Bueno, y espero que les sirva de ayuda. En Las Vegas, cuando tú vas a viser.com, no todos los lugares tienen esto que estoy poniendo aquí ahora. Pero bueno, depende, parece que la necesidad. Aquí en Las Vegas están poniendo 4.99. Mira lo que te ponen en letras chiquitas. Dice, low interest rate for a limited time. Intereses bajo por un tiempo limitado. Por el primer año en seleccionadas comunidades, pregunta para más información hoy. Y aquí abajo, en las letras chiquitas, te ponen legal disclaimer. Y ahí le vas a dar click. Te ponen un ejemplo de cómo es que ellos te van al 4.99 de interés. Y que no es que el interés está en 7.5 y te van a dar ahora ellos el 4.99. No es así. Es lo que ellos llaman un 2-1-by-down o un 3-2-1-by-down. Y eso es lo que te explican ahí en letras chiquitas. Y yo más o menos te voy a dar una idea de qué están hablando. Aquí yo siempre veo en esta página web cómo están los intereses hoy. Y por ejemplo, dice que la última vez que vimos acá fue noviembre de 17. Y el interés para un convencional estaba en 7.37. Y el para un FHA estaba en 6.70. Ahora, usted a lo mejor fue al banco y le dieron otro más alto. Sí, porque si usted va aquí a las letras chiquitas, te dice que esto es cuando usted pone un 25%. Tienes que tener un 7.80 de crédito. O sea, posiblemente a usted le hayan dado un interés más alto o quizás uno más bajo. Pero no le explicaron que también tenían que cobrarle puntos. Si no ha visto el video de qué significa cómo se puede comprar los puntos cuando está haciendo un préstamo para comprar una casa. Eso lo tengo en otro video que te voy a dejar por ahí. Bueno, antes de explicarte qué es lo que es el 3-2-1-by-down. A veces lo vas a ver en 2-1-by-down. Déjame darte un poquito más de las propiedades que van a estar viendo aquí en Visor, ¿no? Bueno, aquí tú pones Las Vegas y estas son todas las áreas donde ellos están construyendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que están construyendo ellos. Estas casas que están aquí por No Las Vegas, se llaman Rosa, empiezan los precios en 420.000. Las demás cosas, si te das cuenta, son Town Houses. Tienes que fijarte bien donde dice Single Family Homes y cuando dice aquí Town Houses. Town Houses, como puedes ver, son casas que al menos tienen que compartir una pared con las personas. Y en esta área de acá, del sur, que es una muy buena área, todo lo que hay son puros Town Houses. No hay casas de familia. Para acá abajo, hay un área que está empezando nueva y acá están Town Houses, Town Houses. Y aquí abajo, por Regen del Soviejo, hay casas de familia, pero tampoco ha empezado aún. Y aquí abajo, por casi llegando a Border City, hay casas de familias que empiezan en 440.000. Acá arriba, que es una muy buena área también, un poco aislada, pero están un poco caras. Empiezan en 470, pero casi todas están en 620 para arriba. Ahora, si vienes en estas rosas que vas a estar viendo, estos son los tipos de casas. Esta es la comunidad que vas a estar viendo aquí. Quizás pudieras aplicar para este 4%. Tiene una pequeña área, está cerca de un Walmart, está cerca del Shopping Center. Más o menos usted se lleva la idea de todas las cosas que hay por ahí. El Middle Mall queda cerca, hay escuelas, la preparatoria de academia, high school. Aquí está diciendo que queda cerquita del Fremont Street, está cerquita del museo. Tiene un Golf Course cerca por ahí también. Y bueno, hay muchas cosas que tiene cerca de esa área. Y este es como se ve la casa por dentro. Las casas están bonitas, estas compañías son muy buenas ahorrando energía. La verdad que tienen muy bonitas casas y todo, todo, todo es bien moderno. Aquí vas a tener casas de estas que te van a tener vista al Street. Bueno, yo estuve en esas casas y la verdad que están súper. El patio es algo pequeño, pero bueno, más o menos eso para que tengas idea de lo que vas a poder encontrar ahí. Vamos ahora a qué cosa es el Street 2 One Byte Down y por qué ellos te ofrecen ese 4.99. ¿Cómo funciona eso? Lo primero que tienes que ver es que las constructoras te están dando un dinero y ese dinero va a ser pagándote puntos del interés. Bueno, por arribita, ¿cómo funciona? Ellos van a estar comprándote los puntos. Vamos a decir que esto es un ejemplo, ¿verdad? El primer año te lo van a dejar en 4.5. El segundo año te lo van a dejar en 5.5. El tercer año te lo van a dejar en 6.5. A partir del cuarto, bueno, va a seguir al 7.5. Por supuesto que usted puede refinanciar en todo momento y cuando usted refinancia, lo bueno que tiene este programa, al final te están dando 18 mil dólares. Por poner un ejemplo, no sé en su caso cuando usted vaya cuánto que le va a estar dando, porque me imagino en dependencia de la casa que está comprando y demás. Pero usted le va a dar 18 mil dólares y entonces ellos van a distribuir ese dinero en 3 años. Este es un 3-2-1. Hay algunos que son de 2-1. Entonces sería 2 años y después entonces sería que usted empezaría en el 7.5. Si no puedes refinanciar, por lo menos te ahorraste estos 18 mil dólares que los pusiste en tu bolsillo. Lo bueno es que, bueno, si no pudiste refinanciar, es que los intereses subieron. Todavía sigues teniendo mejor deal que aquellas personas que todavía están rentando casas y no pueden comprar. Al menos usted ya compró su casa. Ahora, para que usted tenga una idea, si se da cuenta el pago mensual. En el primer año quedaría 2.486.70. En el segundo año quedaría 2.726.69. En el tercer año quedaría 2.979.15. Y en el tercer año sería 3.242.87. Eso es para que usted vea cuánto influye tener un buen interés, un bajo interés. Estamos hablando de casi 900 dólares. Hay de diferencia entre un interés y el otro. Claro que de nuevo, si usted puede refinanciar, pues entonces ahí es donde cambia la cosa. Pero si no, por lo menos usted va a saber cuánto es que va a tener que pagar si los intereses siguen subiendo y no puede usted refinanciar. Esto es lo que yo sí le recomiendo. Si usted no pudiera nunca, nunca pagar esos 3.242 dólares, que es como está el interés en estos momentos. Entonces recomiendo pensarlo un poco más. Porque si los intereses siguen subiendo, imagino que las rentas también tienen que estar subiendo. Lo que usted tiene que saber es que ese es el interés que va a tener de por vida si no puede refinanciar. No de por vida, sino por los 30 años. Y usted puede vender en cualquier momento. Y esa es la otra cosa que usted tiene que saber. Usted en cualquier momento puede vender. Si las casas subieron de precio, usted vende, recoge su dinero y se acabó. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer usted cuando está rentando? Nada, todo ese dinero que usted está metiendo en renta es botado a la basura. Me imagino que como este tipo de intereses, hay varias nuevas constructoras que están haciendo esto muy parecido. Ahora, aunque a lo mejor sí te vayan a explicar algunas de estas cosas, hay muchos de estos detalles que vienen en letra chiquita. Algo que usted tiene que saber con nuevas constructoras es que si usted va directo a las nuevas constructoras, los realtors que están ahí son pagados por las constructoras. Ellos responden a sus intereses y aunque usted va a ser su cliente, ellos su prioridad es el salario que le van a estar dando y la comisión que va a estar ganando. A diferencia de que si usted me llama a mí para ayudarlo a comprar una casa de nueva construcción, yo represento a usted y no tengo ningún vínculo con la nueva constructora. Es verdad que la nueva constructora, por supuesto, nos tiene que dar una comisión, pero de nuevo no tengo ningún compromiso con esa constructora. Si a usted no le gusta esa, podemos ir a ver la otra. Y nada, los depósitos de una nueva construcción son de 5 mil a 10 mil dólares. Una vez que usted firme ese contrato, es muy difícil que usted se pueda salir de ese contrato. Si usted fue directo con la constructora, lo representó un realtor de la misma constructora y no le explicó bien todas las letras chiquitas, ya va a ser un poco tarde porque una vez que usted tenga un contrato firmado con ello, va a ser su palabra contra el realtor y quién usted cree que va a ganar. Creemos que he tenido muchísimos clientes que a veces han venido un poco molestos porque no me dijeron esto, no me dijeron lo otro. Y bueno, cuando usted está comprando una casa al máximo precio del mercado, usted va a querer saber exactamente todos los detalles que está pasando ahí. Bueno, me gustaría que me dejaran los comentarios si ya usted ha tenido alguna experiencia buena o mala con las nuevas constructoras. Y si usted quisiera ir a una de estas casas de nueva construcción y estar bien representado por un realtor y donde usted no tiene que pagar nada, pues le vamos a dejar el número ahí en pantalla para nosotros poderlo llevar a esos lugares. Pero recuerde que una vez que usted vaya y si le hacen firmar algo ahí, ya debe demasiado tarde, después que usted me llame, yo no voy a poderlo representar. Las nuevas constructoras no lo van a aceptar. Bueno, llegó la parte que me gusta a mí, la parte de los comentarios. Así que todos los comentarios que usted tenga y me lo haya dejado aquí en cada uno de mis videos, yo los leo acá y es la parte en que usted y yo podemos estar comunicando uno con el otro. Bueno, aquí tengo a Marcelino que vio este video que dice para qué refinanciar mi casa. Dice para comprarme otra casa. Además, soy contratista también. Me puso acá en el mismo video. Juan Carlos, saludos hermano. Estuve viendo tu video. Quise preguntarte acerca de mi propiedad. Tengo una propiedad de dos familias. Me costó 460 mil con un interés del 3.25 de interés. Tengo dos años que la compré con un FHA. Le hice un basement nuevo y está renovada completamente y es en el estado de New Jersey. Pero me gustaría saber si es el momento de refinanciar. La verdad, Marcelino, ese interés que tú tienes ahí es muy, muy bajo. Tienes un súper buen deal. Yo no creo que sería bueno refinanciar tu casa para sacarle dinero, a menos que vayas a tener un súper deal donde el dinero que vas a estar perdiendo de una casa la pongas en la otra. Yo lo que te recomiendo es que dejes esa casa que ya tienes ahí y trates de calificar para comprarte otra. Pero ese interés que tienes ahí, lo bueno sería rentarla, que se pague sola esa casa, compras una nueva, la haces un estudio y vuelves a hacer la misma operación. Si bajas los intereses, luego la puedes refinanciar. La cosa de refinanciar es que si tú refinancias con los intereses a como están en mercado en este momento, pierdes ese interés que tenías antes y entonces tu pago mensual va a subir muchísimo más. En la descripción del video dejo unas calculadoras que tengo para refinanciamiento que ya está casi lista. La puedes usar si tienes alguna duda. Pronto voy a hacer un video explicando esta tabla de refinanciamiento. Bueno, aquí tengo otro comentario de UserJK3. Muchas gracias, Juan Carlos. Aprendo mucho con su video. Gracias a ti. Aquí tengo otro Bones, dedito para arriba. Pues aquí te doy un dedito para arriba también. Gracias. Willy, estamos viendo que en 10 años el precio de las casas se está doblando. Así mismo es. No sé si vio el video que yo hice de que cada 20 años en la historia de los 100 años de Estados Unidos, de los precios de las casas, siempre se duplica el precio de las casas. Bueno, acá está diciendo acá mi amigo Willy que parece que en 10 años. Parece que sí, como van. Dice Willy, mi humilde lectura, el interés se va a acomodar en algún momento del 2025 entre el 5% y el 6%. Yo creo lo mismo, Willy. Gracias por tu comentario. Un like. Aquí tengo otro comentario de Orlando. Dice buena información. Aquí tengo otro comentario de otro user. Dice gracias por tu video. Muy buenos, por cierto. Muy buena información. Pues gracias a ti. Aquí tengo uno de Luis del Sol. Excelente información. Gracias. Un comentario de Marilín. Y es sobre cae en precio de casas 2024. Récord de más baja asequibilidad en 39 años. Dice gracias Juan Carlos. Pero si colocamos el ingreso de otros, aunque se benefician de la casa, pero no la pagan. La casa queda a nombre también de la otra persona. ¿Qué hacer en el momento de vender o refinanciar? Ahora Marilín, si cuando usted compra una casa y la compra con otra persona, mi recomendación es de hacer un papel con un abogado o con un notario de cómo va a quedar la distribución del dinero, de la ganancia cuando se tenga que vender o refinanciar. Es importante ponerte de acuerdo con esa persona y buscar un abogado o alguien que te guíe. Por ejemplo, hay mucha gente que utilizan un quick claim deed para que esa persona renuncie de su parte del título. Pero muchas veces a la hora de la venta, esa persona puede que la compañía de título requiera de que esa persona tenga que volver a firmar a la hora de la venta. O si vas a refinanciar, es posible que eso se te trabe un poco. Como único hemos visto que hemos podido ayudar a otras personas a que esto no le pase, es usando algunas compañías de título con las cuales nosotros tenemos contacto para poder resolver este problema. Y esa compañía de título lo que hace es que se asegura y cuando tú vayas a vender o refinanciar, lo haces con esa misma compañía de título. Ellos aseguran que ese quick claim deed tenga respaldo porque se hicieron con un notario específico que ellos tienen. Y bueno, eso es lo que le da la validez al documento firmado. Espero que eso responda a tu pregunta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si tienes alguna intención de comprar o vender, nos gustaría ayudarte en ese proceso porque la consulta es gratis y usted no nos tiene que pagar nada. Para nosotros será un placer poderlo ayudar. En este momento estamos en el top 1% de los realtors acá en Las Vegas. Gracias a todas aquellas personas que nos siguen por darnos este lugar. Nos vemos en un próximo video. Chao.